La Defensoría de los Habitantes acelera la investigación ante una denuncia interpuesta por una vecina de Pérez Celedón, relacionada con el rechazo por parte de la municipalidad de más de 100 personas quienes estuvieron interesadas en participar el pasado 4 de abril en una audiencia pública destinada a discutir el Plan de Ordenamiento Territorial. De acuerdo con la vecina, a pesar de completar el trámite para su participación, se le solicitaron un espacio. La Defensoría considera crucial garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad en los procesos de toma de decisiones que involucren su entorno y calidad de vida, por lo que remitió 13 consultas al municipio para aclarar el tema ya que, según se ha dicho en un oficio del 22 de abril de 2024, se indica que a 309 personas se les asignó un espacio para participar en la audiencia pública del 4 de abril de 2024 y fueron denegadas 133 solicitudes. Esto representaría un rechazo del 30%. Con base en lo anterior, la Defensoría solicitó al nuevo alcalde municipal, Emanuel Ceciliano, informar si de la lista de participantes estuvieron presentes funcionarios municipales y mediante cuál correo realizaron el registro de participación. Además, indicar los motivos por los que el porcentaje de rechazo para participar en esta audiencia fue tan alto y si dichas solicitudes rechazadas incumplieron con algunos de los requisitos dispuestos en el reglamento de la audiencia pública del proyecto de modificación del plan regulador de Pérez Celedón, publicado en Agaceta. En caso de ser afirmativa su respuesta, informar de manera individual los motivos o fundamentos legales por los que se limitó la participación a estas personas. También la Defensoría consultó los motivos por los que el reglamento no reguló el proceso relativo al rechazo municipal para participar en la audiencia pública y si a las personas a quienes se les negó la participación se les concedió la posibilidad de presentar algún tipo de acto de impugnación o recurso dentro del marco jurídico en relación al desarrollo de la audiencia. El alcalde, además, deberá indicar si en el reglamento o en alguna otra disposición normativa se reguló la capacidad y asistencia de la cantidad de personas que podrían participar en la audiencia pública, los motivos por los que dicha municipalidad no agendó una segunda fecha a audiencias, dada la cantidad de personas que formalmente manifestaron su interés en participar. Igualmente, informar de qué manera el municipio garantizó la participación de personas con limitaciones de acceso a la tecnología y brecha digital, siendo que para el día en que se realizó la audiencia pública, los espacios ya se encontraban limitados por el aforo.